¿Qué fea palabra? ¿Cómo puedes ser tan estúpido para no cuidarme? Estaba tan drogada que no me di cuenta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que aquí hay un bebé de ese estúpido, de ese ser humano? ¿Padre? ¿Y? ¿El bobi sí se comió el cuento de que el chilpayate este es... ¿Ahora es mío? Pues, mira, por lo menos dejó de preguntar. Yo no quise ser entrometida. Yo te vi allí toda azorada y pues entendí que no querías que él supiera que probablemente es padre. ¿No? No, no me digas que sí es de Landy. No, ¿cómo puede ser? El hijo de alguien así. Un desgraciado así. No, Adri. Ay, no te voy, Dios mío, bendito. Ay, no te sientes así. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Sueer.